Con el título Los Angileños tienen su noticiero de televisión, el diario de mayor circulación en el país, El Tiempo, dedicó un artículo publicado en la edición del martes 18 de octubre para dar a conocer al país el trabajo que realizan los técnicos, camarógrafos, editores, periodistas, presentadores y directivos en la reportería, producción y realización del informativo Tele San Gil. La publicación resalta los espacios brindados en el noticiero como la comunidad habla, el aguijón, la franja deportiva, el enlace regional con locaciones como Mogote, Barichara, Villanueva, Socorro y Bucaramanga, destacando la labor del primer canal comunitario al aire en Santander desde 1999. La publicación motiva al personal del informativo Tele San Gil para seguir trabajando día a día con el objetivo de llevar a los hogares las noticias de San Gil, la provincia y el departamento.